... ... ... ... ... ... ... ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha estado! A ver... ¿Y ahora quién eres tú? Soy Gonzalo Iturbe, psicólogo. He entrado en tus sueños para ayudarte a vencer tus pesadillas. He descubierto algo sobre los sueños que no te lo vas ni a imaginar. ¡Lo que no has descubierto es una buena dieta! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Joder! ¿Qué coño es esto? ¿Qué le pasa a mi culo? ¡Hola, cariñito! Coño, mi ex. He debido de tomar demasiada droga de sueño. Ya veo que conoces a este tío. ¿Eh? ¿La conoces? Es mi inconsciente. Menuda tocabolas. Bueno, en tu caso, tocaculos. ¿Has hecho tú esto? Sí. Soy la caña de España y aquí hago lo que yo quiero, vamos. Qué guapo. Pues ya me estás quitando este culo de Tina Turner, ¿eh? ¿O te vas a meter en un lío? Deja de gruñir, hombre, que te viene muy mal para todos. ¿De todos? Vamos. ¿Qué me has hecho? Oye, hijo, pues darte un poquito de utilidad. Qué jica eres, hijo. Hola, cielo. Oye, ¿tú conoces a este? No. Bueno, venga, al tajo que tengo prisita. A ver, ¿hoy qué hago? ¿Te tiro por la ventana o te pongo debajo de un tren? Bueno, lo de la ventana ya lo has hecho. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues debajo del tren. Es como más efectista, ¿no? Venga, va. Me vuelve de mi culo normal, zorra. Me cago en olivos. Yo nadie lo sé. ¡Hala, que yo te lo aguanto! Muy bien, coronel Truman. ¿Qué hacemos ahora, eh? Yo... Me cago en tu pan. ¡Ay, qué coño! ¡Que me sacas un ojo! Ay, perdón. ¡Ay! ¡Joder! ¡Estás a lo que estáis, coño! ¡Coño, que me ha dado el ojo! ¡Joder! ¡Córtez! ¡Joder! ¡Pero qué coño estáis haciendo, panda de retrasaos! ¡Que me estáis jodiendo el porto! ¡Que esto es mi drama! Hombre, el hombre del sueño es algo más que un drama. Nosotros estamos aportando nuestro arte, nuestro saber hacer... ¡Ay, la pistola! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Llama al sindicato! ¡Que me manden otros tres actores! ¡Pero si no cobramos! ¡Ah! ¿Y vosotros? ¿Que es que no tenéis nada que hacer hoy? ¡Hola! ¡Toma por culo la recuad! ¡Hola! ¡Toma por culo la recuad! ¡Toma por culo la recuad!